De los creadores de la mente perversa y desalmada que disfraza a Olga Mariana en sus cápsulas. ¡Esto es Ultimátum! Bienvenido mi querido Serge, bienvenida mi querida Anette, bienvenido Brandon, bienvenida mi querida Laura, bienvenido Capi Pérez y bienvenido Patricio Borghetti, bienvenido a Ultimátum. ¿Están emocionados por empezar a jugar? Vamos a empezar entonces. ¡Vamos, Jessy! 25 por 2. ¡10! ¡50! Respuesta correcta mi Serge, bien. Yo tengo que calcularme a todos más. Anette. Patos que me estaba complicando. A mí también. Significado de las siglas UNAM. ¡10! Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Bien! Muy bien Anette, muy bien. Ya puedes respirar, ya puedes respirar. Esa si te gusta, no te la sabes, te critican. Brandon. Correcto, Brandon. ¿De qué material estaba hecho Pinocho? ¡10! Yo diría que era una fusión y una alianza de madera. ¡Con magia! Respuesta correcta, Brandon. Brandon, respuesta correcta. ¡Branian! Y amor. Laura G. Dígame, maestra. Ahí te va esta. Completa el refrán. ¡Ay, Penélope me encanta! El que quiere azul celeste, 10. ¡Que le cueste! ¡Ay! Son las peores de Sané. ¡Qué bárbaro, Capi! ¡Qué bárbaro! Es que sí me están impresionando hoy. ¡Ay, mira! Me puse el chinito. Ok, te dice Borgetti. Inamable, ahora dice. Raíz cuadrada de ocho mil... ¿Cuál, cuál? Ahí te va, Borgetti. ¿Cómo se llaman los enormes bloques de hielo que flotan en el mar? ¡10! ¡Aisberg! Algunos dicen... ¡Qué bárbaro, Borgetti! ¡Increíble! 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 ¡La uno! Algunos no, ya nada más tú. El chef Mariano. ¡Iseberg! No, se confíen, se confíen. Mi querido chef. Sí, ya sí. Meteoro muy brillante, caracterizado por parecer una bola de fuego. ¡10! Meteoro muy brillante. ¿Un cometa? No, la respuesta correcta es un bólido. ¡Un bólido! Yo diría que... No, no, porque esa la pregunta. Yo también le he hecho conmigo. Anet, ahí te va. A ver. A ver. A ver, Anet. Cometeta. Bólido. ¿La nomofobia es el miedo irracional a perder las llaves o el celular? 10. La nomofobia es la fobia por perder las llaves. Error. Gracias por participar. Y se va. Sí, Anet. ¡A ver! ¡Se inmoló! ¿Qué te pasa, Anet? 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 Valía la pena. Ok, Brandon. Y la virgencita, ¿qué te dijo, eh? ¿Cómo se llama la pista para realizar carreras de ciclismo? 10. Yo estoy seguro que se las ha... Me voy a liar con Sergio. Contrisa, Sergio Sepúlveda. 10. Pelódromo. Pelódromo. Respuesta correcta. Bien jugado, Fernando. El pelódromo. Eso es otro. Seguimos con Laura. Ay, Dios. Laura G. ¿Cómo se llaman los dos puntos sobre la letra U en la palabra pingüino? 10. Sí, me la sé por dos. Son diéresis. Respuesta correcta. Por dos. Bien, Laura G. Bien. Bien, bien. Tomando la delantera. No, no te logro. Ay, no, no empiecen, eh. Capi Pérez. Sí. Palabras en inglés para las siglas USB. 10. USB. Yo creo que se la sabe mi querido Serge, pero se la reboto, porque no confío que se la separe. Rebote, Sergio Sepúlveda. Apenas. 10. ¿USB qué? USB. Lo hundió. Siento que lo hundió. Lo despedazó. Y tan tan. Acabaste con él, Capi Pérez. La respuesta correcta es universal cereal box. All right. Oh, my God. Oh, bilingüe. Perdón, maestro. Oh, my God. Bilingual. Bilingual the chip. The chip is bilingual. ¿Por qué? Ok, ya, perdón. Ya había perdido una. Ya había perdido una. Gracias, mi Serge. Gracias, mi Serge. Puedes ir ahí donde está, Anet. Cometa. Ok. Fabricio Borghetti. Sí. ¿Es punto para mí o no? Sí, sí. Círculo de luz que se encuentra en la cabeza de los santos. 10. Quiero decir, Alo. Respuesta correcta. Puede ser Alo, Nimbo o Aureola. Bien contestado. Bien, Borghetti. Aureola, los angelitos. Oye, le tienen que poner un punto a Capi. Sigue la delantera, Laura, allí. Les aviso. No, porque no. Correcto. Sergio ya no está. Anet ya no está. Vamos con Brandon. Brandon, atento, por favor. Aquí estoy. Sí. Atento, por favor. Sí. Aparato del cuerpo humano al que pertenecen la laringe y la tráquea. 10. Brandon. Sin gestes. Yo digo que se la sabe el Capi. Rebote. Capi Pérez. 10. Aparato digestivo. Error. La respuesta correcta es aparato respiratorio. Siento que Capi lo hizo a propósito. Siento que Capi lo hizo a propósito. Mi querido Brandon, escucha bien la pregunta tres veces por si no quieres contestarla. Ah, bueno. Dinosaurio cuyo nombre en latín significa rey tirano. 10. Yo diría que sería... Por dos, por dos, por dos. ¿Tiranosaurio rex? Respuesta correcta. Brandon. Respuesta correcta. No lo hubieras dicho. Pregúntenme de latín y me sé todo. Brandon empatado con Capi Pérez. Brandon empatado con Capi Pérez. Ok. Laura. Dígame. Ah, me estás tirando, ¿no? Cómico mexicano que decía la frase pura vida. 10. Ah, era pico. Slavillazo. Respuesta correcta, Laura. Respuesta correcta. Bien. Ok. Para ganar. Para ganar. Para ganar. Capi. Capi, contesta si ganas o hundes a alguien. No, no, no. Personaje que interpreta Matt LeBlanc en la serie Friends. Uf. Hablábamos hace ratito. Está buenísima. Amídate conmigo. Te abrigo con Laura. Cómplices. Laura aquí. No, no, pierde. Joy. Ganas. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Ya ganaron? ¿Qué empate? ¿Los dos? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Eh! 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 Empate, Capi Pérez y Laura allí. Gracias. ¡Uh! ¡Uh! Continuamos con más en Venga la Alegría. No le cambie. Gracias. Felicidades, Laura allí y Capi Pérez. Ganadores. Ganadores de ultimátum. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Uh!